Yo empecé en Huracán de Rivera, en mi pueblo, y prácticamente no hice juveniles, me fui a los 16 años, casi 17, ya cumplí a 17 arrentistas, que estaba en segunda, y bueno, ahí llegué a la juvenil de retistas, y jugué seis meses juveniles, y ya me subieron al plantel principal de primera, y bueno, me pasó todo muy rápido. De principio me costó un poco, aprendí muchísimo a nivel técnico, estuve mucho tiempo entrenando también, y bueno, creo que voy evolucionando bien, y cada día me siento mejor en la cancha y con la pelota. Yo siempre trato de mirar a Gerard, que es para mí un referente ahí arriba, porque la calidad que tiene con el balón, y cómo se posiciona, porque no es un central muy rápido, pero siempre está bien ubicado, y creo que son cosas que me faltan a mí, que no miro a él. Otro debut, de Roland Araujo, número 33. Bueno, creo que sentí mucha emoción, es un sueño estar ahí en el Camp Nou, de adentro, del campo, y bueno, creo que sentí mucha alegría en el momento que me llamaba al verde, y me dice que va a ir a calentar, y cuando me toca mejor, amor. Estaba bastante tranquilo, pero sí que impresiona a la gente en cómo están gritando todo el partido, y creo que fue mi primera vez que juego con un público de, no sé, creo que había como 80.000 personas, y es mi primera vez, y bueno, estaba muy feliz. Bueno, Gullera, porque es un mítico, me gusta mucho de los goleros, de los arqueros de la selección. Bueno, después tenemos a La Tota, que también es un capitán, un referente, y bueno, y Diego también es tal cual, es el que tiene más partidos con la selección, todo zaguero, todo jugador se refleja en él. Bueno, después tenemos a Martín, que lo puse por izquierda, porque me gusta el Mota, por lo que hizo en la selección, que en medio campo lo puse al Cacha, a Leva de los Ríos, que tenía unos huevos tremendos, y tenía que meter a alguien ahí en medio que marque, porque con la línea de cuatro y el Cacha, ya estamos, después que jueguen. Ahí que pusiera la calidad como el chino recoba. Pero a mí me ha gustado el Chefino, que pongas aquí un mítico del año 50, eso te muestra a nivel. Y en atac, que es donde destaca el Uruguay en los últimos años, Luis Suárez, y un histórico más Forlán. ¿Este quién es? Araujo. ¿Y este quién es? Araujo. Araujo. Araujo, correcto, va. ¿Se ha comentado en el vestuario este parecido? Sí, lo escucho siempre en todos lados. Y tú seguro que dices, no puede ser, ¿no? No puede ser, no puede ser. Hay algunas personas que me dicen todivo todo el tiempo y digo, soy araujo. ¿Todivo? ¿Sí? Todivo. Todivo. Araujo. 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 Gracias.